Los sintagmas, los sintagmas, voy a poner más complicado que haya de cada uno, ¿vale? ¿Cuál es el sintagma nominal más complicado que pueda haber? Pongo uno que tenga dos determinantes, aquel, otro, un nombre que es el núcleo, perro, de la policía. Entonces, para analizar un sintagma como estos, hay que pensar las carpetas del ordenador. La carpeta del ordenador no es una, tiene una y tiene dentro otra y tiene dentro otra. ¿Cuál es la palabra más importante? Perro. No, tiene perro. Pues tiene un determinante, otro determinante, un núcleo, y luego dentro tiene un sintagma preposicional. Un sintagma preposicional siempre es una preposición más otro sintagma. No sé cómo lo haréis ustedes, pero yo lo hago así. Siempre tiene otro dentro. ¿Vale? Luego oímos el adjetival. ¿Cómo es el adjetival? El núcleo es un adjetivo y suelen ir. Ahora lo vamos a ver. Después le vamos a hacer esto a lo parecer. Por ejemplo. Yo soy. O yo estoy. Muy harto. Estoy muy harto de... ¿De qué? ¿De qué? Estoy muy harto de... Del ruido. Ruido. ¿Qué tipo de sintagma es? ¿Cuál es la palabra más importante de muy harto del ruido? Harto es un adjetivo. Muy es un determinante indefinido. Un adverbio. Un adverbio. Y del ruido es un sintagma preposicional. ¿Vale? ¿Vale? Harto. Yo estoy harto y tú vas harto, le añades cosas. Estoy muy harto. O yo estoy harto del ruido, le añades las dos. Yo estoy muy harto del ruido. Pero lo más importante es harto. Relájate. ¡Venga ya! ¡Tú di hambre! Más tipos de sintagma. Adverbial. En el adverbial núcleo es un adverbio. Por ejemplo... Muy lejos de aquí. ¿Cuál es la palabra más importante? Tu casa está muy lejos de aquí. Tú puedes decir... Tú puedes decir... Tu casa está muy... No. Tú no puedes decir... Tu casa está muy de aquí. Tú tienes que decir... Tu casa está muy lejos. Lo más importante es lejos. Que es un adverbio. Y dentro tiene... Otro adverbio. Y un sintagma preposicional. ¿Qué hace función de qué? ¿Qué hace función de nada? Preposición. Más otro adverbio. Fíjate tú qué cosa. Siempre que empieza por preposición... Es preposicional. No, pero me refiero a arriba. Como tú antes has puesto preposición... Más que estamos nominando. Lo puedes poner. Cuando una palabra es integral, no lo pones. Ponte a escribirlo porque yo no... Así no sé si lo está. Copialo diez veces y ya está. Venga. Copia esto, todo esto diez veces. Si no te lo aprendes, por lo menos te duele la mano. Otro tipo de... Nominal, adjetival, adverbial. Preposicional. Preposicional lo estamos viendo en todo. El sintagma verbal. Pero, José Luis, ¿ahora puedes poner ya en la ola o en el dinero? Lo importante que son, el que precede uno al otro. Sintagma nominal. Sintagma adjetival. Sintagma adverbial. Y dentro, el sintagma preposicional, que si lleva preposición, está por encima de todo. Y luego está el sintagma verbal. Juan dio un beso a su novia en la fiesta. En la boca. ¿Qué hacemos con eso? El sintagma verbal está compuesto por muchos otros sintagmas. Un beso a su novia en la boca. ¿Cómo? Que es una preposición pre... No hago verbal. Predicado verbal. ¿Por qué? Porque no es ni ser ni ser ni ser. Muy bien. Un beso de qué tipo es. ¿No tienes nada que hacer, Alejandro? ¿Y qué hace? ¿Qué está esperando? Soy 25. ¿Otro que se va a ir? Ya mismo. ¿Qué? No, hombre. ¿Qué? Si viene aquí a tirar dinero a tu padre, bueno, ya se lo dice a Pamela, te lo digo a ti también. Me dais el dinero, se lo mande una niña de África o de Asia que lo va a agradecer. Pero para estar aquí tocándose los huevos, pero te caen tu casa. ¿Perdicado verbal? Predicado verbal. Pero una cosa es esto, lo que es, y otra es lo que hace. Esto no lo estoy estudiando ahora. Primero hay que ver lo que es, la estructura que tiene. Y luego hay que ver qué función tiene cada uno de estos, que es a lo que damos ahora. Pero se ve que yo le he dado ya. Pero se ve que yo le he dado ya.